Ella se hace la que no, pero sabe bien que sí La movie me la contó, pero yo no le creí Se ve muy calladita, pero cuando está de noche Ella bebe y se desacata, se arrebata Tiene cara de que no rompe un plato hasta que da la vuelta Cuando se suelta, se ve que no es la primera vez Se ve que no es la primera vez Papi, soy lo que necesitas y como callas pa' que se repita Uh, con un flow que levita, llego a la disco con par de amiguitas Volvemos a money, voy cantando victory con mis diablitas Andaba perdida, pero ya volvimos al party Voy cantando victory con mis diablitas Las faldas corticas, se ve muy calladita Pero cuando está de noche, ella bebe y se desacata Se arrebata Tiene cara de que no rompe un plato hasta que da la vuelta Cuando se suelta, se ve que no es la primera vez Se ve que no es la primera vez Bitches, paddles, party, mariguaro Entró de faldita a la disco y todos la miraron Y yo que salí chimita bien fresh Con los dos bolsillos llenos de cash De gafas oscuras entrando a la fresh La vida es de lejos, dije esa es Wow, que culo más rico con esa nalga me identifico yo Le dije baby, me gusta tu amiga Y ella no se quitó Y la invitó Se me acercó La presentó Se ve muy calladita Pero cuando está de noche, ella bebe y se desacata Se arrebata Tiene cara de que no rompe un plato hasta que da la vuelta Cuando se suelta, se ve que no es la primera vez Se ve que no es la primera vez No, 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 no Gracias.